El tema pasa y pasa y yo sigo así Queriendo de mis brazos sin poder entender Y busco una salida para no dormir si Ay que lejos de mi lado tu amor está en mí Yo no, yo no voy a saber que no estás Mis labios, mi amor, yo te quiero besar Y tanto y tanto nos viene así Pero es malo saber que me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor, por sentir tu amor No, 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 no Música 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 Música